Buenas noches y bienvenidos a esta noche a Este Oeste. Vamos a compartir acerca de un tema que siempre nos agobia, siempre hay una percepción de que es un país y una ciudad muy violenta, la ciudad de Guatemala. Efectivamente, Guatemala está arriba del promedio de Latinoamérica. El país, Guatemala, está en índices ya en este momento de alrededor de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. América Latina tiene un promedio de 24 a 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Todavía es un promedio alto. Sin embargo, venimos de 49 homicidios por cada 100.000 habitantes al final del 2009. En el 2010 bajó casi 11% esa cifra y en el 2011 bajó 6%. La tendencia en estos buenos seis meses ha sido también a la baja. Está bajando a un nivel donde podríamos incluso terminar este año con una tasa de homicidios de alrededor de 32 o 33 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es suficiente y la percepción de la población no ha cambiado aún. Hoy vamos a enfocarnos un poco en esta primera parte del programa, en el análisis de estas cifras, donde territorialmente están focalizadas las muertes violentas en el país y también demográficamente, a qué parte de la población es la que más afecta los homicidios violentos. Pero además, vamos a hablar un poco acerca de la prevención, cómo ayudamos a reducir esas cifras, cómo estados, cómo instituciones y organizaciones de la sociedad civil en general. Y de eso, para hablar de esos temas, nos acompañan hoy acá en el estudio, Claudia Méndez Arriaza, que es reportera, editora de El Periódico, conductora, co-conductora conmigo, de las 8.45, los días jueves, aquí en Canal Antigua. Nos acompaña también Axel Romero, quien es asesor del Ministerio de Gobernación en el tema de seguridad ciudadana. Y nos acompaña Fernando Herrera, quien es miembro del Consejo Nacional para la Prevención del Delito. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a los tres. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar un poquito estableciendo dónde estamos. Y Claudia está haciendo un trabajo ahora, porque estuvo también de becaria en la Universidad de Harvard, estudiando acerca de estos temas. Y hacer un tema, un poco de análisis espacial del tema de los homicidios violentos, específicamente en la ciudad de Guatemala. Hablamos un poquito de esto, Claudia, para empezar a introducir el tema. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha encontrado en su estudio? Y más o menos, de ahí podemos ir incorporando también algunos análisis de Fernando y de Axel en ese tema. Yo creo, Kike, al escuchar la introducción, escuchamos que estamos por encima del promedio latinoamericano. Pero cuando uno empieza a enfocarse y hacer ese análisis especial, uno puede descubrir que en Guatemala bien pueden existir municipios, departamentos o ciudades con índices que están más, mucho más bajos que ese 24 por 100 mil habitantes que tiene Latinoamérica. Lo que hay que descubrir es dónde están los sectores en los cuales los habitantes viven con un alto nivel de seguridad y la percepción quizás sea similar y cuáles son los sectores con un alto problema de seguridad, con una incidencia por demás altísima y, por supuesto, la percepción de la población que vive ahí no es similar. Los números que he revisado me he basado prácticamente en un informe, el informe que rinde Álvaro Colón al final de su gobierno en diciembre de 2011. Y ahí es donde podemos revisar cómo los cuatro años del gobierno de Álvaro Azul, la tasa de domicilio se mantuvo en un promedio que no superó los 34 puntos. De los 30 a los 32 o 33, me parece que el gobierno de Álvaro Azul mantiene esa incidencia muy por debajo. A partir del gobierno de Alfonso Partido, esto empieza a dispararse hacia arriba. Pero la época crítica, y los números nos la dicen, es durante la administración de Oscar Berche, donde esa tasa llega por encima de los 45 puntos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué fue lo que sucedió durante ese gobierno? Que las tasas se dispararon hasta arriba y la percepción ciudadana era que era un gobierno que proveía la seguridad que el gobierno anterior probablemente no nos proporcionó. ¿Y qué pasa con el gobierno de Álvaro Colón? La tasa sigue bajando. Es algo que se mantiene hasta este momento y nosotros seguimos a la baja. Ahora, ¿a qué se debe la baja? Ese debe ser un estudio que debemos estudiar detenidamente y seguramente ustedes, con todo el expertaje que tienen, nos pueden explicar por qué nos mantenemos en esa baja, que son buenas noticias para todos. Hablando mucho de esas cifras, cuando decía, Claudio, el tema de la tendencia que traíamos, efectivamente, en los últimos años, donde habían habido dos años consecutivos, con una baja en los homicidios, las muertes violentas, fueron los últimos dos años del gobierno de Álvaro Garzú. Desde entonces no tuvimos ningún periodo en que por dos años consecutivos bajara la tendencia. Se mantenía alza, y algunos años con una alza muy fuerte, muy marcada. Del año 2009, noviembre del 2009 para acá, así más o menos a esa fecha, empieza la tendencia a la baja. Llegamos a un punto casi entre 48 y 48.5 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel país, pero el municipio de Guatemala, por ejemplo, llegó a 101 homicidios por cada 100.000 habitantes. Terminó siendo el municipio más violento. Si lo comparamos con Medellín, en el momento más crítico de Medellín, Medellín llegó a tener 389 homicidios por cada 100.000 habitantes. Todavía lejos de esas cifras, o incluso en la ciudad de Juárez, recientemente en México, pero sí un número exageradamente alto para el área latinoamericana. Cuando escuchamos esas cifras, Claudia lo decía muy bien, la percepción de la gente no es que hubiera una violencia muy grande en el gobierno de Óscar Berset, sin embargo, cuando vemos las cifras, fue el punto crítico, fue el punto donde más alto llegamos. 2008 y 2009 se empezó a estabilizar, no subió ya más los homicidios, y de noviembre del 2009 para acá empezó a bajar. ¿Qué es lo que ustedes han percibido? Axel has estado como funcionario, tanto en gobernación y en esta administración, pero también directamente estuviste apoyando el tema de apoyo comunitario, que tenía un enfoque muy grande en el área metropolitana. Hay tres municipios que se llevan un gran porcentaje de las muertes violentas en el país, que son Misco, Villanueva y el municipio de Guatemala. Dentro de esos tres están casi 40% todas las muertes violentas del país. ¿Qué se ha hecho o qué no se ha hecho? Es lo que vamos a analizar hoy durante el programa, pero ¿ves esa cifra como algo razonable? ¿Ves algo adicional en algunos otros municipios que sean los lugares donde más muertes violentas se han generado en los últimos años? Bien, la parte más importante en el análisis hay que tomar en cuenta, como lo platicábamos antes de empezar, que hay que no solamente analizar la cifra que arroja la estadística criminal, sino también la densidad poblacional que tienen cada uno de estos espacios. Si uno analiza la cifra individual y compara, por ejemplo, la estadística que tiene Villanueva con la que tiene Misco o con la que tiene ciertos sectores de la ciudad de Guatemala, porque sí está bastante bien focalizado, zona 1, zona 6, zona 18, zona 7, zona 11, obviamente uno tiende a confundirse en cuanto a que la medición pueda que sea igual, pero cuando ve densidades poblacionales, ahí el análisis empieza a cambiar. Entonces, uno de los factores que inciden directamente en que se acumule la incidencia criminal tiene mucho que ver con la población joven y con la densidad demográfica y obviamente... Y con la población flotante, Axel. Te vamos a hablar un poquito de ese tema. Con la población flotante, obviamente los demás municipios que están en la periferia de Guatemala son municipios dormitorios, donde la gente obviamente solo llega a dormir, por lo tanto la incidencia no es tan alta, sino es en donde están moviendo las personas y tiene mucho también que ver con el tipo de ordenamiento territorial. Bien.